Arrancó la obra de agua potable para 80 familias. Este nuevo ramal de distribución tendrá 3.200 metros lineales de longitud, del cual se desprenderán las conexiones domiciliarias. Este viernes el gobierno provincial dio inicio a la obra de ampliación de la red de agua potable en el barrio 9 de julio, ubicado en el extremo oeste de la capital. Este sábado continúa la campaña denominada PAP Nocturno, que además del examen ginecológico brinda talleres sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva. La atención comenzó este viernes 29 en los hospitales Braulio Moyano y Suárez Rocha, de 18 hasta la medianoche, y este sábado seguirá en el Eva Perón de 10 a 16. Luego de cumplir las etapas de cuidados y recuperación, cuatro chimangos, una guilamora, un pichón de jote y dos zorros volvieron a vivir en su hábitat natural. La iniciativa estuvo organizada por la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de las Juventudes. Se realizó en el Día del Animal y tuvo como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y la protección de la fauna autóctona. La justicia de San Luis solicitó la restitución internacional de un niño que permanece junto a su madre en el Estado Plurinacional de Bolivia, luego de salir del país sin la autorización del padre y ante la negativa de la mujer de regresar a la Argentina. ¡Gracias!